¿Estás creando contenido en LinkedIn y no está funcionando? Pues bueno, te hago esta reflexión. ¿Cómo está tu red de contactos en LinkedIn? Pues te recuerdo, en la red de contactos no debe estar ni tu amigo, ni tu vecino, ni tu jefe, ni tu competencia, ¿sí? Nadie de ellos debe estar tu público efectivo. Recuérdate que esto debiste hacerlo dentro de la estrategia, esto aplicarlo para que el algoritmo de LinkedIn pueda identificar este contenido y haga más con los intereses de tu público efectivo.